Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por su querer Vuelve al caserío, no llores más mujer que dentro de unos años muy rico de volver Y si me esperas lo que tú quieras, de mí consellas Maite Chumilla, Maite Chumilla, baila en mi llores más Yo volveré a tenerte con toda l'alma, Maite Chumilla Y volveré a cantar, son chicos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Por oro junto al mar, ¿Quién debe ser esperado? Mucho por el dinero y al verse rico volvió por ella Salto a tierra el primero porque soñaba con su querer Ya llego al caserío, voy a volverla a ver No sale a recibirme, que es lo que pudo ser Yo llorando y suspirando Mi amor, ¿en dónde estás? Maite Chumilla, Maite Chumilla, ya no he de verte más Yo volveré a quererte con toda l'alma, Maite Chumilla Y volveré a cantar, son chicos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Que lo conseguí, pero el amor perdí Pero el amor perdí Maite Chumilla, Maite Chumilla Yo no he de verte más Yo no he de verte más